hello mis fieles cracks como están hoy les traigo un trucazo bpn papa así que si no te quieres perder ninguna novedad de mi canal que esperas suscríbete activa esa campanita que yo traigo truquitos bpn gameplays noticias novedad etcétera papa y revienta un buen like este es por eso que te va a encantar a gustar y a fascinar papu bueno cracks antes de que procedan con yo voy a aclarar algo el evento más importante está disponible hasta él 26 de este mes o sea que tiene de 8 a 9 días para que puedan recolectar esos premios con ese punto móvil sin bpn sin la llavecito y todo por el estilo ahora voy por el truquito bueno lo que hacen es cerrar hoy cerramos y se van a bueno ustedes pueden usar el solo bpn a mí me está me falló y uso mi otra mi otra bpn favorita y espero que cargue bueno aquí es el delta bpn igualmente dejaré la descripción el solo bpn y este delta bpn ustedes lo que tiene que hacer es buscar el señor de germany o alemania ahora el truco vale con que te conectes tanto a alemania o que te conectes a rusia ambos de dos no hay problema esperemos a que se salga la publicidad verdad listo ya conectado en delta bpn ya está conectado ustedes van al punto móvil en solo bpn pueden conectarse igual con tal de que tengan el servidor de rusia o alemania uno de los dos pero igual yo recomiendo ir a alemania bueno bueno para mí bueno aprovecho aquí en este espacio publicitario que si no estás suscrito al canal suscríbete activa esa campanita y revienta con un like este rito se se olvida esperemos a que cargue esperemos a que cargue el delta bpn es una muy buena bpn papus igualmente dejaré en la descripción tanto el link de solo bpn y delta de pn para que vayan y lo descarguen en la descripción del vídeo listo ahí cargó como ven van a evento van a evento papus y aquí dice recompensas de inicio de sesión de las vacaciones de verano conecta ahí está está inicia sólo con tal iniciar sesión con la bpn papu pueden usar rusia o alemania o alemania o ruso voy quiero contar el que tengan estos servidores ya está le dan recolectar recolectamos y por inicio de cinco se pueda inicio de cinco de cinco días una caja pupa por gratis papá y este traje por seguía este por cinco días de duración que tienes es por duración no es permanente por siete días tienen otra caja esta de aquí que les sale que está disponible hasta el 12 del otro mes ganas una partida con la bpn obtienes 200 de oro y ganas dos partidas con la bpn y tienes esa tarjetita de experiencia actividad de clan tiene que solamente completar una partida está disponible hasta el 12 mismo de julio el gran gastador obviamente si tú gastas por la bpn te dan este cupón de año 400 esto y por son los eventos más importantes que tiene igual espero te gustó este vídeo y si es así que esperas suscríbete activa esa campanita papá reviendo como la este recuso al vídeo y bueno hasta aquí y sin más que decir y sin más que gran nos vemos hasta un próximo vídeo adiós y os cuente no